Vamos ahora con un descubrimiento espectacular. A casi 100 años de su naufragio, un equipo de especialistas de una asociación en el Sahara Marroquí identificó los restos del buque del emperador alemán Wittgfai que se hundió frente a las costas de Dakhla. Se trata del mayor buque después del Titanic. El equipo de investigadores ha sacado fotos de los restos de este naufragio desde su localización exacta hasta las medidas de cada una de las piezas halladas.